Hermosa ciudad norteña Porque eres mi tierra linda, te canto esta marinera Nacido soy en tu suelo, feliz me siento de ti Querido pueblo norteño, la cuna donde nací Querido pueblo norteño, la cuna donde nací ¡Ay sí! Trujillo de mis amores, recuerdos tengo de ti Trujillo de mis amores, recuerdos tengo de ti Tomando mi rica chicha, mi causa con gato aquí Cantando mi marinera, hasta el día que yo muera Tomando mi rica chicha, mi causa con gato aquí Cantando mi marinera, hasta el día que yo muera ¿Qué te dices aventurero? Si te vas de mi lado chingrata, te daré tu bendición Que ya tengo a la vecina, que me saca la ración paisana La segundita, bojaja, satante, riquillo, chiclayo, lluna, tumbes y hasta marzo paquilla Toma mi rica, mi rica, los dientes al gato Trujillo de mis amores, recuerdos tengo de ti Trujillo de mis amores, recuerdos tengo de ti Tomando mi rica chicha, mi causa con gato aquí Cantando mi marinera, hasta el día que yo muera Tomando mi rica chicha, mi causa con gato aquí Cantando mi marinera, hasta el día que yo muera Tomando mi rica chicha, mi rica chicha, mi rica chicha, mi rica chicha